A través de su compromiso con la divulgación cultural y científica, Fundación UNAM emitió en conjunto con TVUNAM la segunda edición del ciclo de documentales del serial Ciencia en Todos Lados, Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencia. Cada jueves a las 17.30 horas, a través de nuestras redes sociales, expertos universitarios compartieron temas de divulgación bajo tres ejes centrales, como lo son el desarrollo sostenible, las ciencias y la salud. Los documentales llevaron temas como, en septiembre, el universo invisible, la geofísica y prevención y contaminación invisible, en octubre, la nueva inteligencia artificial, basura electrónica y ecología urbana, en noviembre, química natural, biología molecular y nuevas armas contra el cáncer, Y en diciembre, insectos, células madres y dulce veneno. Conoce y revive todas las emisiones a través de nuestro canal de YouTube. Nuestro agradecimiento a las autoridades universitarias, en particular a TVUNAM.